Hola de nuevo chicas, hoy os traigo un vídeo sobre cómo hacer la maleta de forma eficiente y cómo utilizar todo el espacio posible para que quepa la mayoría de prendas posibles en la maleta. En este caso yo como podéis ver ya aquí, la tengo prácticamente de todo este lado ya lleno, este sin embargo está vacío, pero bueno, quería enseñaros un poquito cómo la hago. En este caso es muy sencillo, simplemente os voy a poner este ejemplo de una camiseta, yo la suelo doblar así, lo único que tenéis que hacer es cogerla y poneros a enrollarla, la dejáis así hecha como un rollito y la metéis aquí. De esta manera os cabe muchísima más ropa que si la ponéis sencilla, lisa, una encima de la otra, os va a ocupar mucho más espacio que si lo hacéis de esta forma. Yo aquí, aunque no lo veáis, ya tengo dos, digamos como dos pisos de camisetas, tengo ya una abajo y otra más aquí, e incluso si me apuráis casi que me cabe otra parte más, ¿de acuerdo? Entonces voy a doblar también otro par de vestidos para que también lo podáis ver. En este caso voy a coger este amarillo, yo lo suelo doblar por la mitad, ¿vale? Lo cojo de aquí y los doblo así por la mitad, no sé si lo podéis ver, ¿vale? Aquí y empiezo desde el principio o desde el final, cada uno como quiera, a enrollarlo. Bien, una vez que lo tenemos, pues le buscamos el sitio en la maleta. Yo ahora este, por ejemplo, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y como veis, cabe muchísima, pero que muchísima ropa y es súper fácil. Otro truco que ahora mismo no tengo, pero os voy a comentar, es que si queréis también ahorrar más espacio todavía, tenéis estas bolsitas de plástico que llevan como un taponcito que podéis absorber el aire que queda dentro de la bolsa con el aspirador. ¿De acuerdo? De esa forma queda la ropa como... Sí que es verdad que queda mucho más aplastadita, que quizá luego os llegue a la ropa, pues echa un higo, aunque así también, en parte, también llega bastante arrugada, pero nos cabe mucha más ropa. Y podéis utilizar ese tipo de bolsas, pues quizá para tenerlo todo más cómodo, sacáis la bolsa y sacáis todo de golpe, pero a mí me parece que así está ya bastante bien. Y tampoco queremos luego excedernos demasiado con el peso, ¿de acuerdo? Porque quizá, vale, podemos ver que tenemos mucho más sitio, pero luego estamos metiendo ropa y cosas en exceso y luego la maleta nos va a pesar más de la cuenta. Voy a doblar un par de cosas más para que veáis cómo va quedando la maleta. ¡Gracias! 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 Y ahora, aparte de os he enseñado las canciones, camisetas, pero diréis, y si los pantalones, pues también es súper sencillo. Yo en este caso los voy a hacer de esta manera. Aquí tengo unos pantalones cortos, simplemente los pongo aquí y desde lo que viene a ser la cintura y los doblo una y dos veces. Esto intento meter un poquito esto que sobresale, lo intento poner aquí y mirad, lo dejo aquí. Como veis, llega justo donde vamos a cerrar esta parte de la maleta, por lo tanto queda alineado perfectamente. Ya hacemos lo mismo con el resto de pantalones. Como veis, listo. Queda perfecto para poder cerrar esta parte y nos queda perfectamente colocado. Además, los tenemos muy visibles a la hora de elegir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!